Bienvenidos a una nueva entrega del Baqueano Central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos con nueva información. Porque el padre del carabinero asesinado, el pasado viernes en Pedro Aguirre Cerda, emitió unas declaraciones en contra del presidente Gabriel Boric. Veamos a continuación qué fue lo que dijo. En representación de mi grupo familiar y de todas las personas que hoy día se ven reflejados en mí y que han perdido un carabinero cumpliendo sus funciones en la calle. Eso duele. Mi actividad como padre no ha parado ayer desde las 7 de la tarde. Si usted me pregunta si durmió algo, no durmió nada. ¿Quién va a dormir cuando pierde un hijo? Pero el delincuente que mató a mi hijo debe estar durmiendo y debe estar, pero... Es lo de él. Escondido. Por eso que le hablo a la ciudadanía entera del dolor que me embarga, que es rabia, y le pido a los señores del Estado, a nuestros senadores, a nuestros diputados, que hagan la vida. Que le den los instrumentos necesarios, porque si no, esto se nos va a escapar de control. Y ya se nos escapó de control. Y puede llegar a instancias mayores. Con todo respeto, señor presidente, le pido encarecidamente, por intermedio de este padre que está herido, y de todos los padres que se sienten identificados, que tienen algún carabinero, o policía de investigación, fallecido, que hagan la pena. Esta fue una nueva entrega del Baquedano Central. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones, y ahora también síguenos en Patreon, y suscríbete a nuestra red. Hola, somos el Baquedano, un medio de comunicación independiente, que surge por la creciente necesidad de la ciudadanía, de informarse con la verdad, por sobre las grandes influencias, de los medios de comunicación masivos en Chile. En el Baquedano, trabajamos por decir las cosas como son, sin ningún matiz ideologizado. Somos un medio independiente, y para esto los aportes de nuestros fieles seguidores han sido una herramienta eficaz para sostener nuestro trabajo, para desarrollarnos y seguir comunicando la verdad a nuestros compatriotas.